¡Suscríbete! ¡Suscríbete a enojarme! ¡Me respete! ¡Poneme tensión! ¡Poneme todo! Yo sé quién está detrás de esa cuenta Yo sé quiénes son las resentidas o resentidos Esas personas que no conocen de escrúpulos Esas personas que dijeron que el chur es lo más bajo que existe En cuanto a fuerza mediática es mentira Ahora aparecieron las personas quienes realmente no conocen de escrúpulos Gente que defiende a pedófilos Gente que prefiere adueñarse de hombres que ya tenían dueñas, de hombres cazados Gente que está completamente envuelto en la peor de las miserias humanas Crearon una página contra el chure Yo sé quiénes están detrás Conozco sus patrones de ofensas Sus formas de escritura Y no van a poder contra el chure Así de sencillo Te sentí ofendido el chure con el chure? Pero por supuesto que no Enojado Pero tampoco En un momento tengo que reconocer gente Me chocó Me chocó ver cómo atacaban a mis hijos Atacaban a mi esposa que nada tiene que ver en el universo mediático Atáquenme a mi Que me ataquen a mi Que digan lo que quieran de mi Inventen lo que quieran Tilingas Macumberas Palleceras Inventen lo que quieran contra el chure No van a poder Ya mataron cuantas gallinas y cuantos gallos Ya hicieron cuantos palles Ya fueron a todas las religiones del mundo Esas religiones ocultas y sucias que existen contra el chure Y no van a poder Había ya me amenazaron de muerte Que me mandaron fotos de cuerpos de membrado Que así voy a terminar No van a poder ¿Por qué? Porque yo le tengo a Diosito en mi corazón A pesar de que me dedico a lo que me dedico Está acá Acá en alguna parte de mi corazón le tengo a Ñandellara Entonces yo sé quiénes están detrás Primero me molesté Camil Me molesté cuando me chocó Me chocó verle a Luisito Burlándose de Luisito Que es famosísimo Aparte la robaban a tu señora Arrobarle a Jasmín y burlarse de Jasmín ¿Por qué? Porque su... Por su ropa, por lo que sea Buscaban cualquier estupidez para burlarse de ella Fue burlarse de mi mamá Burlarse de mi hijo mayor tratándole de drogadicto 15 años Camil se volvió una mediática más Camil se estaba volviendo una mujer mediática sin ser mediática Sí Me molesté para empezar Me dolió un poquitito Me chocó Pero ahora llegó el momento Donde tengo que darle las gracias a Antichure Sigan nomás hermanas Sigan Porque soy el primer personaje mediático en Paraguay Para el cual se crea una página Donde 25 horas al día Lo están monitoreando Te cuento algo Ayer estaba haciendo transmisión en vivo Estaba mirando Es un hombre el que estaba transmitiendo Pero no quería dar la cara Es una familia Y para confundir van a ir de diferentes lugares Van a transmitir con diferentes personas Inclusive están en cualquier lugar Inclusive estuvieron transmitiendo música No quieren mostrar la cara Pero por supuesto que son unos cobardes El único tipo que da la cara Y bueno y se enfrentan que tenga que enfrentarse a Carlos Y yo nomás luego Ahora quiero darles las gracias Gracias a ustedes Jasmín tiene dos centros de estéticas Gratuitos Hoy se instaló un sistema de seguridad y vigilancia en casa Gratuito Todo es por canja y publicidad Luisito, Jorjito y Matías Tienen tiendas de ropa que van a vestirlo Así es que Antichure Y el chure Gracias Al final son un solo corazón ¿Los vamos al programa? Si señor Te cuento hoy tenemos Muy buen contenido del programa Tenemos resumen de la semana Tenemos el Ñeñálisis También tenemos dos invitados Una invitada y un invitado de lujo De lujo, de lujísimo De lujísimo Todo eso y mucho más ¿Dónde Camil? En el Churero TV High Fashion Yo soy tu amigo Soy feliz Soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Soy feliz Soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Vamos Ay, 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 ay